Música Disfrutar en familia de un ambiente natural tropical, escuchando el tranquilizante sonido del mar, la frescura de la brisa marítima y el relajante ambiente de playa, es el entorno perfecto que ofrecen los destinos turísticos de Mazachapa y Pocho Mil. Aquí listos y preparados para ofrecerle a todo el turista, tanto nacional como internacional, los servicios de restaurante y hospedaje que tenemos, especialmente los mariscos. Las delicias del mar están a la orden del día, por ello los comerciantes de estas paradisíacas playas ofrecen una amplia oferta turística, enfocados en la calidad, comodidad, seguridad y buena atención. Música Siempre con los brazos abiertos, con sus platillos, sus langostas, en salsa, al ajillo, a la plancha, sus pescados, sus camarones al ajillo, sus camarones empanizados, en fin, una gran variedad de productos de consumo para nuestros clientes. Música Para los aventureros y amantes del deporte, la planicia, limpieza y seguridad les permiten realizar diferentes actividades deportivas. Música Este es un destino perfecto para disfrutar y vacacionar en familia, calmando el calor del verano, dándose un chapuzón en las refrescantes olas. Música Para Crónica TN8, Helen Suárez.